Bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sesión destinada a evitar accidentes, pero en este caso, del bebé. O sea, al bebé decirle bajate de ahí o te rompo el alma, por ahí no tiene mucho sentido. No, le tiene que romper el alma. Porque el bebé no comprende, no está familiarizado con la amenaza en cuanto forma del discurso. Exacto. Entonces no entiende lo que usted le dice y sigue ahí lo más chulo. Así que, ¿qué hace usted? Tiene que ser un poquito más expeditivo. Lo arranca del lugar o le saca de la mano lo que está tocando, le pega fuertemente sobre la mano al grito de caca. No, señor. Y el niño comprende que probablemente ha tocado algo que podría dañarlo o alguna cosa así comprende el niño. No, el bebé muy pequeño. Creo que le ha tocado suerte una madre, un padre, totalmente absurdos en sus reacciones. Sí, eso lo va aprendiendo de a poco en el tiempo. Sí, sí, es verdad. Pero cuando es un bebé muy pequeño, usted tiene que tomar la precaución de rodearlo con la chichonera. De rodearlo. ¿Cómo con la chichonera? Que la chichonera no es una especie de... No es una diputada italiana. ...de legisladora italiana, ¿sí? Que le gustan los muchachos. No, la chichonera es la que... ¿Y cómo es esa? ...resguarda al bebé de los chichones. Ajá, bien. Y es una especie de... de largo cilindro... Un cilindro largo es medio raro. Una manguera. Claro, no quería decirlo. Una manguera pero gruesa. Pero gruesa, ¿qué tal? Y de... como una gran almohada, sabemos, pero larga. No sabe lo que decir usted finalmente. Pero una almohada cilíndrica, no chica. Primero era un cilindro, después una manguera, después era una almohada, al final. Una almohada cilíndrica, mullida, porque el niño tiene que estar... Como a los locos, usted lo encierra en un lugar mullido y le impide toda posibilidad de egresar de allí al niño. Hay que tenerlo encerrado. Yo soy de la idea de que el corralito, no en el sentido económico, sino en el sentido doméstico, da sus frutos. El otro también, pero... Pero no... No, eso no, sus frutos hasta dónde, porque el niño tiene que estar contenido pero no encerrado. Bueno, pero si yo no lo encierro, agarra cualquier cosa, en una palabra. Bueno, vamos a ver cuáles son los peligros más agudos. Por ejemplo, dice... No tenga escaleras sin vallas en los extremos. ¿Cómo vallas? Claro, usted tiene que cerrar. Para que el niño vaya saltando, vallas. No, tiene que cerrar, no puede tener la escalera libre que el bebé pueda... No, ya me vallas, vallas. No llega a ser una puerta. No. Claro, para que el niño no baje ni suba las escaleras. Exactamente, porque eso es un peligro cuando el bebé empieza a trasladarse. ¿Por qué? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí tenemos al doctor Patricio Bayas. Sí. Es licenciado en cuidado de niños. Cuidado intensivo del bebé. En puericultura. Sí, señor. ¿Por qué es peligroso que un niño suba o baje la escalera? ¿Acaso no es más peligroso el ascensor? Acá en este programa somos periodistas muy incisivos, que quiere decir que son impertinentes. Sí, acá está, usted me preguntó por la escalera, si quiere hablamos del ascensor después. No, 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 no esquive el bulto. Pero no estoy esquivando el bulto. Doctor, quédese quieto. Señor, usted me preguntó por la escalera. Entonces yo le digo... Bueno, ¿por qué es peligroso que un niño baje o suba por la escalera? Estamos hablando siempre de un niño... No tenga miedo, no tenga miedo. Pero no tengo miedo, déjeme responder. Sí, bueno. Estamos hablando de... Ni por un instante creerá que le vamos a cortar la libertad acá, respondiendo a intereses espurios de fabricantes de escaleras. Pero señor, me va a dejar responder, no le pude decir absolutamente nada. El bebé, si aún no ha alcanzado su posición bípeda... Ajá. Mi posición bípeda. Sí, la suya y la mía. Nosotros somos bípedos... Ah, mire vos. Ambos. Bueno, algo que nos hermana. Así es. Si a uno no se ha erigido sobre sus pies... Erigido, en cualquier caso. Sí, también. Sobre los pies del bebé, me refiero. Claro. ¿Qué quiere decir que el bebé no sabe caminar? Ah, ¿por qué no lo dijo de entrada y no? Entraban seis comerciales. O sea que el bebé o gatea o ni siquiera gatea. Bueno, ¿a dónde quiere llegar? Quiero llegar a venderle una valla contra las escaleras. No, pero ¿por qué no puede subir u bajar? Porque se cae, señor. Se cae rodando. Ah, dígalo de una vez. Usted tenía miedo de decirlo. Se cae el bebé. Se cae, señor. Se cae y se rompe todo. ¿Usted sabe lo que es un bebé cayéndose de la cadera? Sí. ¿Qué es? Es un bebé, más o menos como, ¿vió un bolso? No, señor, es un peligro. Y más o menos lo mismo. Es un peligro. Corre peligro su vida. No es lo mismo que si se cae un adulto. Ah, entonces es preferible que se caiga un adulto. No, no es que sea preferible. Lo mejor que podemos hacer para proteger a nuestros bebés es arrojarnos escaleras abajo. No, señor. Empiezo a comprender cuál es la idea de su fundación. No, señor, no cambié lo que yo... Lo acabo de decir, señor. Es que no es lo mismo que se caiga un adulto, que se caiga un niño, y si siempre es preferible que se caiga un adulto... No, no es preferible. Hoy me tiro yo por la escalera. No, pero no se tire, escúcheme. Hay que tirarse por la escalera. Me tiro por la escalera, señor mío. Ahora pregunto, ¿por qué no se tiran ustedes? Pero señor, no les estoy diciendo que se tiren. Que vienen a compadrear acá, induciendo a los padres a arrojarse escaleras arriba. Abajo. Usted es un maleducado, que no quiere escuchar a la ciencia. Agárrame que lo mato. Diga que no está Aguilespe, si no me agarraba que lo mataba. Escuche a la ciencia. ¿A quién? A la ciencia, para algo que nos hemos formado. Es lo que dice aquí. Acá dice... No dice nada. Dice, si lo lleva al jardín, a su marido... Pero hablábamos de un bebé y ya lo lleva al jardín. Sí, dice, enséñele que no tiene que cruzar la calle solo. Al jardín de su casa lo lleva. Pero ¿qué va a cruzar la calle si no sabe caminar? Claro, tiene razón. Y además si está en el jardín, ¿dónde hay una calle en el jardín? No importa, usted enséñele. Si lo lleva al jardín, enciéndele eso. Y si no lo lleva, también enséñenselo. Es un conocimiento abstracto. Siempre debe hacerlo de la mano de un adulto. Es caer por las escaleras. No, ir al jardín. No, cruzar la calle. No entiendo. Cruzar la calle solo debe hacerlo de la mano de un adulto. Ahí va. Sí. De la mano no, lo tiene que... Si es un bebé en cochecito, lo tiene que llevar o en UPA. Acá dice de la mano de un adulto. Pero entonces ya es un bebé. Lo lleva colgando, ¿me entiendes? Usted agarra al bebé, lo agarra de una mano... Lo arrastra. Arrastrándolo, si es que llega y si no, columpiándolo, pero siempre cruzando la calle, eso sí. También como un bolso. Ahora, ¿es necesario, por ejemplo, cruzar la calle continuamente o un barco nada más? No, señor. Solo si para trasladarse a determinado lugar tiene que cruzar la calle. Ah, porque acá dice, para cruzar la calle hay que hacerlo del brazo de un adulto, y creí que estaba recomendando. No, señor. Así como recién recomendábamos que los adultos se arrojaran por la escalera para evitar cualquier daño al bebé, aquí estamos recomendando que crucen continuamente la calle y de vuelta y de vuelta durante... Ponle todo el día. No, señor. Con el bebé colgando, además. Es muy incómodo, ¿eh? Pero no, no es por lo incómodo, es peligroso. Y además, ¿usted todo lo toma como una recomendación? Acá dice, recomendaciones para prevenir accidentes. Sí, pero cada cosa que decimos es una recomendación, no estamos hablando todo el tiempo de recomendación. Bueno, a ver qué otra cosa dice aquí. Bloquee el acceso a hornos, a General Hornos. No, a los hornos. Esto es para el intendente del 3 de febrero. Bloquee todos los accesos a la calle General Hornos. Hace bien, es una medida muy sana. Y estupas prendidas una calle nueva. Todo lo que tenga fuego es muy peligroso para el bebé, ¿comprendes? Coloque las sartenes, pavas u ollas, e ollas, en las hornallas traseras, señora. Sí, alejado del bebé. Nunca las deje con líquidos hirviendo, porque podría derramarlos y quemarlos. No, no entiendo. Sí, usted tiene que alejar todo lo que sea una fuente de fuego, de calor. De fuego, ¿no? Estamos hablando de una cacerola con sopa hirviendo. Sí. Esto no es una fuente de fuego. Eso es de calor, fuente de calor. Todo lo que queme... Tampoco es una olla de sopa. ¿Qué hago? No le doy sopa. Muy bien, no le doy sopa. ¿Qué le doy de comer? ¿Qué le doy de comer al pobre Ángel? Ya la sopa, el señor no... Ya me tiré por la escalera. No, señor. Yo le estoy diciendo... Ya estuve cruzando la calle y de vuelta toda la tarde. Ahora, no le doy sopa. ¿Qué quiere que coma? Pero dele... Le tiene que cocinar igual. Pero dele papilla. ¿Qué papilla? Aquí dice que... No, lo que dice aquí es que... Ah, que no lo meta dentro de la olla. Pero cae. ¿Pero cómo lo va a meter? Desde el griego. Claro, podría caerse dentro de la olla, dice aquí. No entiendo muy bien. Pero ponga la plancha. Ahora ponga la plancha. Estábamos en medio de la conversación. Vaya y ponga la plancha. Y su cordón. Claro, la plancha va con su cordón. Pero dice, póngala lejos del alcance de los niños hasta que esté fría. Usted, señora. No, la plancha. Usted, por ejemplo, está en un estado de enajenación. Sí. Cuando ve que está muy sulfurada, ponga la plancha... No entiendo. No, señor. Le está diciendo que tiene que mantener la plancha caliente. Sí, y la cabeza fría. Pero eso es un decir, nada más. No, lejos del alcance de los niños. Pero ¿y por qué tengo que mantener la plancha caliente si no quiero planchar nada? Aunque no tenga que planchar nada... Pero, señor, no... Voy, ponga la plancha caliente, señor. No importa, no tengo... Mando toda la tintola de Lía, pero... La plancha caliente. No. No lo llevo a ningún lado de ellos, pero cruzando la calle, ¿verdad? Pero no, señor, en el caso... Vivo en planta baja, no importa, me tiro por la escalera. En el caso de que usted necesite planchar y tenga que calentar la plancha... No tengo que planchar. Pero yo no le pregunté si tiene que planchar o no. Usted me preguntó por su bebé. Su bebé me tiene harto. Él quiere que lo planche al bebé, está loco usted. No tenga hijos, señor. Señor... Eso es lo que le dije a mi marido, pero vio cómo es él. Señora. Insistente. Ah, a mi mujer. Pero vio cómo es ella. Insistenta. Insistenta. Mire, además es fundamental. Es fundamental para el cuidado de... Sí, es elemental, mi mujer. No, fundamental, le dije. Es fundamental también. Le llaman la piedra fundamental. Para el cuidado del bebé, del niño muy pequeño que toma mamadera, que usa chupete... Sí, ¿qué tiene que ver? No importa, pero... Usted tiene que mantener todo esterilizado. ¿Mi señora también? No, su señora, no, pero sí, asearse con mucha frecuencia y esterilizar... Ajá. Todo. Por ejemplo, la tetina de la mamadera. Momento. ¿Momento qué, señor? No, no, que hay gente acá. Usted le pone el agua... ¿A quién quiere que esterilice? La tetina de la mamadera. Esterilice la tetina de la mamadera. Y hablando de tetina, qué linda que es, tetina. Tetina, limpia y con leche para tu bebé. Gracias. Volvemos de la tanda. Bueno, todo tiene que estar esterilizado porque imagínense que... Esterilizado, sí. Perdí el texto. Hace media hora que lo perdí el texto. ¿Qué otra cosa peligrosa hay? A mí me dijeron que hay que poner incluso el timbre lejos del alcance de los niños. ¿El timbre? El timbre. Porque tocan el timbre los niños. Pero cuando ya crece que tocan el timbre. Bueno, no importa, pero hay que mantenerlo lejos de los niños. Yo tengo el timbre en la puerta de mi casa como tres metros altos. Tiene que ser una persona alta y responsable la que toque el timbre. Pero muy alta. Discúlpeme, yo no puedo ir a su casa con el timbre puesto. No, tiene que venir de a dos algunas personas. O los días de lluvia si no hay problema porque tocan con el paraguas. Pero usted tiene todo así alejado del alcance de los niños. Tiene todo muy alto, alejado de los niños, señor. Y, por ejemplo, el botón de la luz también. Los botones de la luz picaportes. De la puerta los tengo, hay que saltar para agarrarlo. La cadena del baño porque el niño va al baño y tira la cadena en vano. No, en vano no, en el baño tira la cadena. Ah, leí mal. Y además ante una necesidad. Sí, sí, justamente. Bien. Ahora, discúlpeme, todo así alto tiene usted, las alacenas de la cocina. Sí, 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 todo altísimo. ¿Y el tacho de basura? No, no tenemos. ¿Y dónde tira la basura? Disculpeme, la pregunta. Ah, todo tan esterilizado que tiene. No, no, mire, aquí este es un departamento, ¿no es cierto? Sí. Y la ventana de la cocina da a la, como se llama, el pozo de aire del edificio. Entonces, directamente la basura la tiramos por la ventana. Tiramos por la ventana. ¿Pero en qué piso vivió usted? Quinto piso. Si te escupí de mate, abrimos el ventilú, abajo. Eh, pelamos mandarina, abrimos la ventana. Huevo, ventana. Sobró la sobra, te comete, quedó ahí un garrón, unas papas fritas muy quemadas, quedó el plato, ventana. ¿Pero usted no piensa que tiene vecinos abajo? No. ¿Cómo no? En todo caso, el que se puede perjudicar, digo, si le importara, es el que vive en planta baja. Ahora, para que vivís en planta baja, es la pregunta. Ahí está. Ah, ¿te gusta vivir en planta baja? Y bueno, aguantátela. No, pero ¿cómo aguantátela? ¿Dónde viste basura que salga para arriba? Sí, señor, pero si vive en planta baja... Si vives un podido por la ventana, va para abajo. Anda quejate a Newton. ¿Qué te voy a quitar a Newton, señor? Usted es un maleducado, un impertinente y un roñoso. Momento, eh. Momento nada. No, digo momento que estoy tomando gracia. Escúcheme, esa gaseosa que está tomando, no va a tirar la botella por la ventana. Ah, ya la tiré. Bueno, le vamos a... A veces hay gente, yo le voy a reconocer acá en este departamento, este edificio, que se abusa con eso de tirar cosas para abajo. Por ahí tiran un mamau. Por ahí hacen alguna fiesta y yo los mamau que sobran en la piel. Me dicen, me quiero mucho, me lo agarran, lo tiran por el ventilú. Y ahí sí se quejó de abajo con razón. Dicen que me tiren podredumbre, pedazo de pizza, la parte de abajo del pedazo de pizza, esa cosa incomible. El borde ese. Y todo eso. Eso vale y pase. Cosa podrida, está hecho basura. Pero ahora que me tiren mamau, si no lo aguantan, están haciendo una fiesta. Me hacen ruido. Yo no puedo dormir, si me me tiran el mamau, me lo tengo que aguantar yo. Hacé una fiesta, contártelo mamau vos. Dicen, hay sábados que tengo hasta 6, 7 mamau. Tengo más mamau que en todas las fiestas juntas. Y caen desde el quinto piso. ¿A vos de dónde te tiran? A ver, en el quinto piso. Ni se acuerda, mamau. A mí, ni me acuerdo, hermano. Yo estoy ahí con mi señora que ni siquiera tenemos una fiesta. Imagínense. No hago fiesta para no aguantar a los mamau y me los tiran de la fiesta de arriba. Estoy cansado. Ahora, señor, ¿qué hace con todos los mamau? ¿Los devolvió? No, no. Lo dejo un rato ahí y después, cuando se duerme, lo saco para afuera. Lo dejo en la vereda. Ahora, discúlpeme, ¿por qué no los emplean algo útil para la sociedad, para la comunidad? ¿Por ejemplo qué, señor? Y, por ejemplo, ¿algún servicio comunitario de, no sé, salir a pintar los cordones, a cruzar ancianas? Sí, hay una noción que hicimos nosotros en el gobierno de la ciudad, en la legislatura, para hacer un batallón de mamau, para cumplir tareas municipales, pero me dijeron que ya había. No lo ponga a pintar la senda peatonal, ¿no? No, claro, porque hacen la red de la torcida. Va a quedar medio de hacer una cera. No, y acá te hacen la red de la torcida. La red del medio de la... De la avenida Libertador. De la avenida Libertador. Cuando querés corrate, llevaste por delante de un árbol. Pasó de tres carriles a uno. Pasaba, a mí me pasaba, yo tenía una bicicleta que tenía torcida el farol de adelante, torcida, la luz. Ah, ¿y usted se orientaba por el farol? Y yo aprendí a andar en bicicleta y tenía, como decía poco que andaba, seguía la luz. Y me llevaba por delante el cordón de la vereda cada rato. ¿Pero usted no se da cuenta que tenía que torcer el farolito? A mí me dijeron, ¿seguí la luz? Yo seguía la luz, qué tanto. Claro, en un espacio libre, usted haría una vuelta así en círculo. Exactamente, claro, no iba a ninguna parte. No iba a ninguna parte, no se podía trasladar. Qué maravilla. Bueno, discúlpeme, últimas consideraciones acerca de los peligros de un bebé en la casa. Sí, en verdad, las primeras recomendaciones no tenga un bebé. Claro, eso, tener un bebé es un peligro. Sí, pero bueno, si esto es inevitable, también... Claro, usted no hay manera de evitarlo, ¿no? Consígase a alguien que lo cuide. ¿A mí? No, usted no, señor, al bebé. Y que sea un profesional, porque, discúlpeme, ¿no? ¿Profesional en qué sentido? De la puricultura, por ejemplo. Porque en manos suyas un bebé es peligroso. Una última cosa, ¿dónde conviene que duerma el bebé? En el Moisés, cuando es muy chiquito, y si no, en una cuna. En su cuarto, solo. ¿En un cuarto? En mi cuarto, solo. O sea, ¿dónde duermo? En el hotel. No, señor, usted no. En el hotel Ceraton. Usted no. El bebé tiene su dormitorio, en la medida de lo posible, y usted, con su mujer, me imagino. Son cosas mías, señor. No, está bien, señor. Son cosas mías. Ya se empieza a meter, estamos hablando de bebé, ya me pide que sigue. Yo veo con mi mujer, yo veo con una. Si ando con la otra, si me vio, no sé dónde. Borracho con la demás. No, señor, yo no le dije nada. Pero es importante la mamá. Si es un pervertido. Un perdertido. Que es un pervertido perdedor. Se llama perdertido. El tipo que tiene la perversión de ser derrotado. Habemos muchos. ¿Es una perversión la derrota? Ciertamente, sí. Derrotame, que me dé. Se escribe así, la perversión del derrotado. Poneme en situación de inferioridad, porque en realidad, bajo esta apariencia de derrotado, soy yo quien impone las condiciones. Esta es la famosa perversión del falso perdedor. De allí la trayectoria denominada el derrotero. El derrotero. Es un tipo que... Es un camino lleno de derrotas. Ese es el derrotero. Pero, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Última consulta. Sí. El chupete, me han dicho que es muy peligroso. Y que hay gente que tiene la costumbre de untarle al chupete toda clase de específicos. Desde el azúcar, para hacerlo más rico, hasta el azíbar, para que el niño empiece a rechazarlo. No, señor. Error total. ¿Cuál? Todo lo que dijo. El chupete tiene que estar esterilizado, como le dije antes. Usted lo pone a hervir. ¿Es de silicona el chupete? El que tiene usted. No, no. Natural. No. Señor, no es... No hay chupete natural, señor. ¿Dónde come usted? Tráigame aquí un chupete natural. Un momento, tenga un poco de paciencia. Primero terminemos acá con el laburo. ¿Dónde va a conseguir usted un chupete natural? Bueno, no importa. ¿El chupete es de goma? Sí. Bueno, sí. ¿O de silicona? Bueno, no importa. ¿Qué diferencia hay? ¿Que hay que hervirlo? La diferencia... No, no. El chupete de silicona es más higiénico. ¿Por qué es más higiénico? Ya le puso... Usted está entongado con los fabricantes de chupete de silicona. No, porque la goma es porosa. El chupete de goma... Sí. Está diciendo cosas tan lindas. Es poroso. Sí, así me dicen en el barrio. Y sobre los poros. ¿Usted sabe los poros qué son? No sé. Son... Son concavidades que alojan gérmenes. Aloja, aloja. Yo estuve en Hawái. ¿Y qué entonces pueden contaminar a su bebé? En los hoteles te saludan así. Aloja, aloja. Bueno, ¿hay que hervirlo o no hay que hervirlo al bebé? No, al bebé no, señor. Anote bien. Anote bien lo que le estoy haciendo. Hay que hervirlo. No, no, no. Le dije al chupete. Oh, che. Sacá, sacá al nene de la horna ya. No, es al chupete. Y bueno, ¿qué querés, loca? Está hablando con mi señora esposa. Bueno, discúlpeme. Yo ya no lo puedo atender, ¿eh? Bueno. Ya me cansaste. No, yo... Usted me cansó a mí. ¿Cómo que ya me cansaste? Estaba leyendo su línea. Usted me cansó a mí y entonces no lo voy a atender. Lo voy a echar de este local y permanece un minuto más aquí y le voy a acursar una denuncia a minoría. Por maltrato de bebés, por abandono de personas, y por sucio también. Sos un roñoso, sos una basura, sos una lacra social. No tenés recuperación. Un momento, si me tenés que decir algo, decímelo directamente. Pausa.